De alto cero voy para Marcané De alto cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín Y todos admiramos los impresionantes efectos especiales de los agresores Bueno estamos con Nicolás Jiménez Una de las personas que asistió hoy al cineclub del proyecto 5 para el barrio En la película Bad That Rap Nicolás usted que piensa de esta película Como le pareció Pues no pues a mi me parece feo que los otros países estén en guerra Y estén enfrentando una situación fea Y nuestro país pues también está no pasando por lo mismo Pero va como para el mismo rumbo Del 1 al 30 Y es el número 17 Bueno entonces les vamos a dejar los últimos minutos ahí un poquito del video de skate para que lo disfruten Acuérdense que pues la próxima proyección va a ser un video de skate Pero no hay gente extranjera sino muchachos de acá de la localidad Y va a ser el día 17 Y a través del Facebook hay un grupo que se llama Cineclub 5 para el barrio Lo pueden mirar O 5 para el barrio Y ahí les comentan y les dicen donde van a ser las actividades Y nuevamente el día domingo en el parque Saturno De 4 veces de la noche y diferentes tipos de actividades culturales Gracias a ustedes y bueno vamos a dejarles este video Listo estamos con Juan Pablo una de las personas que vino acá a la proyección de la película Bad That Rap Y él nos va a contar acerca de que piensa sobre esta película Pues lo que yo pienso es que esto muestra la realidad de la vida Porque es que hay mucha gente que no quiere ver más allá de sus narices Y o sea como explicarles No o sea solo quieren ver lo que les parece que es Pero no quieren ver más allá de sus narices No quieren ver la realidad de lo que pasa en estos temas o en estos casos Bueno y le gusta esta idea de que sacan estas películas Claro ¿Y qué invitación le haría a la gente que no viene? Pues no que se pusieran o sea que se concientizaran Y se pusieran a ver estas cosas Porque es que esto les puede ayudar en un futuro Para que sus hijos tomen conciencia o que colaboren Bueno listo gracias Juan Pablo De alto cero voy para Marcané Llego a cuento voy para Mayarí De alto cero voy para Marcané Llego a cuento voy para Mayarí Amén